Tu eres justo y verdadero, puro y bueno. Tu eres la verdad, el camino y la vida. Tu eres mi esperanza, tu eres mi fuerza, tu eres mi todo y todo. Puedo acostarme y caerme en tus manos y tú me agarrarás porque no depende de mí. Puedo hacer nada por mí mismo, pero simplemente vengo y digo Señor, haz lo que tú quieras conmigo, haz lo que quieras en mi corazón y en mi vida, haz conmigo lo que tú deseas. Porque Señor yo sé que al fin tú lo harás, aunque yo no entienda lo que hagas, yo confiaré en ti. Aunque parezca mal el camino en tantas maneras, pero voy a confiar en ti, porque tú te has mostrado ser fiel y verdadero. Has estado allí conmigo en el momento más difícil, has hecho maravillas conmigo, ¿Dónde estaría sin ti? Estaba en tinieblas, en una prisión, no tenía esperanza, pero tú ahora eres mi esperanza. Así que vengo esta mañana con alabanza. Vendré con acción de gracias, diré gracias Señor, gracias por tu misericordia que es nueva esta mañana. Gracias por tu gracia que me lleva, que hace un camino y me lleva. Te alabo Señor, eres digno, eres digno. Toma, toma nuestra alabanza, nuestros esfuerzos, nuestras palabras, sanctificalos, guíanos y dirígenos. Señor que tú seas agradado, que tú puedas sentirte en casa con nosotros, que no te ofendamos, que yo no te ofenda Señor, pero yo pediré en verdad, oraré en verdad, porque tú sabes cuando es verdad y cuando es mentira. Yo quizás no sepa que estoy mintiendo, pero tú sabes. Quiero venir a ti con verdad y Señor, tú eres el Rey y el Señor de todo. Y no tendré otro Dios. No habrá otro Dios delante de ti, porque tú has obrado en mí hasta que no hay nada, nadie, que se pone delante de ti. Te doy alabanza. Así que que se eleve esta mañana. Uje la congregación. Que las alabanzas de Dios, que el gozo del Señor se eleve esta mañana. Venimos delante de ti. Que se eleve como un incienso dulce. Ven, Santo Espíritu, te damos la bienvenida. Te damos la bienvenida en nuestro medio. Te damos la bienvenida en nuestros corazones. Te damos la bienvenida. Alabanza, Señor. Alabado seas, Señor. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te alabamos y damos la bienvenida esta mañana. Tú eres digno. Tú eres digno. Tú eres maravilloso. Tú eres glorioso. Tú reinas y diriges sobre todo. Entregamos nuestros vasos a ti, Señor. Nos rendimos. Ven y llénanos con frescura, con tu Espíritu, con tu aceite. Así que déjanos que alabemos a Él, que elevemos nuestros corazones y nuestras manos al Rey. Dar voz a tu alabanza. Dar voz a tu gratitud. Porque Él está aquí en medio de su pueblo esta mañana. Tú entraste en la puerta y estaba contigo. Venimos hoy, Señor. Queremos adorarte. Queremos cantar alabanzas a ti. Con un propósito y un corazón. Nuestros corazones llenos de amor y gratitud por quien tú eres y lo que has hecho y lo que estás haciendo. Te alabamos, te bendecimos, te amamos con el amor que has puesto dentro de nuestros corazones. No se trata de nosotros, es acerca de ti. Todo lo bueno viene de ti. Es todo tú. Tú solo, tú solo, tú solo eres digno. Tú solo eres digno. Pagaste el precio en Calvario para mí, para mí. La sangre que lava, que da vida. Porque hay vida en la sangre. Hay vida en la sangre. Y te alabamos. Levantamos nuestra voz esta mañana. Bienvenido. Bienvenido, oh Rey. Bienvenido, Santo Espíritu. Bendito, bendito, que se eleve, que se eleve, que se eleve la voz. Dar voz a tu alabanza. Dar voz a tu alabanza. Que venga a través de los músicos. Mientras cantan su canción, que venga, que esa canción venga a través de los instrumentos esta mañana como un acto de adoración y alabanza. Mientras cantamos nuestras canciones, llévalos, Señor, que pueda ser tu canción. La canción del Señor se eleve. Que se eleve, oh Dios. Tú eres digno. Tú eres digno. No habrá otros dioses delante de ti, oh Rey. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es bueno. Nuestro Dios es poderoso, poderoso para salvar. Es en Dios, Lord, mi amor. Es en Dios, Lord. Es en Dios, es en Dios. Es en Dios, mi amor. Es en Dios, Lord. Es en Dios, es en Dios. Es en Dios. Es en Dios. I will praise you in all of my life. I will praise you in all of my strength. con todo mi vida, con todo mi esfuerzo todo mi amor está en ti porque de quien eres, te daré tu amor Porque de quien tú eres, le daré a ti Porque de quien tú eres, le daré a mi voz y decir Lord, te quiero porque de quien tú eres Porque de quien tú eres, le daré a ti Porque de quien tú eres, le daré a ti Porque de quien tú eres, le daré a ti Y decir, Lord, I worship you because of who you are Jehovah Shire, Jehovah Shire 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 Oh, my God, Lord, you're my Prince of Faith, that I worship you because of who you are. Oh, my God, my provider, that all I deserve, Lord, you bring victory. Oh, my shadow, my Prince of Faith, that I worship you because of who you are. Oh, my shadow, my provider, that all I deserve, Lord, you bring victory. Oh, my shadow, you're my Prince of Faith, that I worship you because of who you are. Oh, my cause of who you are, because of who you are. Because... What else is he? He is your Savior, he is your Lord, He is your Lord, He is the King of kings, Lord of kings. Dios es la roca en la cual estamos parados. Estamos parados en la roca que no se mueve. Él es lo mismo. Es el mismo y podemos contar con Él para todo. Por causa de quien Él es. Tantas mañanas. Puedes nombrarlo. No son sugerencias. Es quien es. Y es tanto más que nos desconocemos. Yo quiero saber, yo quiero saber. ¿No quieres conocerlo más? ¿No quieres tú conocer al Dios que murió por ti? ¿No quieres saber cuán grande Él es? Solo hemos probado un poquitito nada más. Pero hay tanto más. Si alguna vez estamos buscando más de Él. Más de Él, más de ti, Señor. Y menos de mí, más de ti. ¡Oh, maravilloso Señor! Elevo mi corazón, elevo mi voz en alabanza. Por causa de quien tú eres. No importa quién yo soy. No importa de dónde vengo. Es lo que tú eres. No es lo que has hecho por mí. No es lo que has hecho por mí. Aunque es maravilloso lo que has hecho por mí. Pero tú eres digno. Aunque no hagas nada por mí, eres digno. Cuando no hagas nada por mí, eres digno. Hagas lo que hagas, eres digno. Eres digno. No importa lo que has hecho por mí. Que las alabanzas se eleven. Que las alabanzas se eleven. Porque las alabanzas se han comprobó. Pero yo leo he contemplado en el capítulo X. Y algunos, como los sí. ¡Vocamos por mí. ¡Vocamos por mí. El mundo, la humanidad, sin Dios, este mundo es salvable. ¿Hay esperanza para la humanidad? Porque el necio, que Salmo 14.1 describe, el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, son corruptos, ninguno hace bien. El Señor miró de los cielos, sobre los hijos de los hombres, para ver si había alguno que entendiera y buscara a Dios. Todos se han ido, todos a uno, se han ensuciado, no hay quien haga el bien, ni a un uno. ¿No tienen conocimiento todo lo que hacen, iniquidad? Del árbol malvado, que han comido, no tienen conocimiento, que viene con el árbol de vida. A veces, la unión de un hombre y su esposa, y la comunicación se rompe. Y comienza un silencio, un impasso. Dos extraños viviendo bajo un techo. Describe, la humanidad, que muchas veces en la historia, pero especialmente ahora. ¿Puede haber reconciliación? ¿Puede haber silencio del hombre dando su espalda a Dios? Y Dios, dice, no hay nadie que haga el bien. Como ha sucedido antes, el hombre toma distancia de la intervención en la vida diaria, hasta que Dios dice, Dios ha muerto, ya no está aquí, ya no está interesado, ya no más nos habla. Pero tampoco tú le hablas a Él. ¿Puede la oración cambiar lo que está pasando? Por los últimos 50 años de maldad en este mundo, en mi generación, que yo he visto, 50 años de iglesia han podido evitar la maldad? No. Las oraciones justas han cambiado vidas y familias, individuales, circunstancias, quizás aún pueblitos o pequeñas ciudades, pero no han cambiado el mundo. ¿Puede el mundo ser rescatado? Esa es la pregunta. Y la respuesta en parte está en una de las canciones que recién cantamos por causa de quién Él es. Ya no más lo que es la iglesia o los justos en el mundo, pero por quién Él es. Todo se reduce al árbol. Dios plantó dos árboles, el árbol de la vida, que es quien Dios es, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso era la morada de los serpientes, era su casa, su morada, y es aún su morada. Y los frutos de ese árbol han estado infectando la humanidad hasta el día de hoy. Toda la humanidad comió del árbol, de los frutos del árbol, de aquel árbol. Los padres dieron a los hijos, los hijos a los nietos, por muchas generaciones, hasta que toda la humanidad, excepto una persona, había comido y tenía esa maldad por dentro, en su ADN. Y esa una persona que no había participado de esa maldad. Era Noé, así que cuando Dios miró al resto del mundo, dijo, no hay nadie, ni uno, son todos malvados, yo destruiré el mundo. y mandó este gran diluvio para destruir el mundo y salvó a Noé y su familia de ocho. Era tan terrible en los ojos de Dios ver ocho personas flotando sobre las aguas en el arca y llenaban debajo de las aguas cadáveres y flotando cadáveres y Noé mismos preguntándose si el resto de su familia los otros siete podrían sobrevivir siendo que él era el único hijos de Adán y Eva a través de Seth de la sangre de pureza a la imagen de Dios y a sus temores Dios trajo la respuesta en el arco iris diciendo yo nunca destruiré la humanidad otra vez y sin embargo hemos visto tiempos cuando Dios ha destruido partes de la civilización pero nunca a todos las civilizaciones en la historia de Israel muchas veces ellos abrazaron la idolatría dejaron a Dios y luego los problemas les obligaron a arrepentirse y Dios les perdonó y se levantó un juez pero luego otra vez más y más el mundo se llenó con tanta maldad que dice que Dios miró sobre el mundo y Pablo dice a los romanos no había uno solo pero Dios había prometido no destruir el mundo ¿cómo podría los cielos y la tierra ser reconciliados? ¿qué secreto había de los cielos? y entonces donde parecía no haber recurso por la humanidad los ángeles y la creación de Dios miró sobre lo que estaba sucediendo y dijeron seguramente tendremos otra inundación Dios lo destruirá porque no queda nadie bueno ¿sería eso el fin de la humanidad? y entonces había uno una cosa que los ángeles jamás supiesen que podría salvar la situación y se maravillaban cuando Dios envió a su hijo podía ser que era la una persona era más que Noé Pablo nos dice que era Adán el segundo Adán uno creado sin pecado y Dios intervino envió a su hijo y en vez de matar al mundo mató a su hijo ante los ojos atónitos de ángeles que Dios permitiría daría a su propio unigénito hijo para que el mundo no se pierda pero tener que tenga vida eterna ¿de dónde vino eso? ¿tiene Dios otro hijo para enviar para rescatar al mundo hoy? no Pablo dice hablando a los Corintios 2 Corintios 5 19 que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo no imputándole sus ofensas pero el mundo ahora ha rechazado a su hijo ¿hay algún otro hijo? el escritor de Hebreos 10 26 dice no permanece más sacrificio por los pecados no hay otro hijo si tú rechazas si tú pecas voluntariamente después de recibir el conocimiento de la verdad no hay más sacrificio dice el escritor de Hebreos ¿ya no hay esperanza? hoy quiero hablar acerca de un portal un portal que aún no ha sido cerrado al cielo cuando cuando noció Jesús el único concepto de oración que tenía la gente el contacto con Dios para tener contacto con Dios era el templo y oración y Jesús les enseñó cómo acercarse a Dios el mundo de Dios la luz de Dios el árbol de vida de Dios era bien conocida a los ancianos a los viejos conocedores judíos ese árbol de vida de bendiciones de vida eterna y el árbol del conocimiento lleno de la luz natural material la verdad no había porque había todo mentira y engaño vivimos en un tiempo muy especial cuando las personas están totalmente muertos en sus pecados no solo no están despiertos están muertos y ellos se llaman a sí mismos los despiertos hay una sociedad que no está despierta solo ellos piensan que han comido tanto del árbol del conocimiento del bien y el mal y han pasado esos conocimientos por las universidades los elite son los únicos que dicen que saben que tienen el alto conocimiento pero cualquier cosa que es enseñada por la serpiente es conocimiento engañoso es un despertar de iniquidad hay un despertar hay un ser iluminado que viene del árbol de vida y luz que brilla mis pensamientos Dios dice a través de Isaías 55 mis pensamientos no son los míos tus caminos no son los míos como los cielos son más altos la tierra así son mis caminos quisiera compartir con ustedes las enseñanzas en las viejas tradiciones y escritos de los judíos antiguos sobre el árbol de la vida se refieren a Dios todo poderoso en su esencia de quien es el infinito lo llaman el infinito al referirte de Dios y enumeran diez es difícil descubrir la palabra que usan pero emanaciones o atributos o emisiones o revelaciones o manifestaciones de sí mismo que eso era el árbol de la vida lo llaman los diez sefirot el primero de los atributos se llama keter o corona que es su voluntad sus pensamientos que recién leímos que está allí donde él quiere todo aún nuestras oraciones deben ser filtrados a través de su voluntad por eso Jesús dijo cuando oras no ores mi voluntad más la tuya se han hecha por cada cosa tiene que pasar a través de su voluntad de querer que sea la segunda sefirot se llama hokmah que es sabiduría el tercero es binah comprensión infinita comprensión infinita sabiduría infinita voluntad el cuarto es sed que es bondadosa y amorosa el cinto es yevura poder o juicio también llamado din su juicio su poder para juzgar el sexto es diferet o hermosura el próximo es hod esplendor esplendor el nuevo el noveno es netza victoria estos son todos quien él es por causa de quien él es cantábamos estas cosas que en nuestra pequeña mente se puede acercar a imaginar que es lo infinito que es lo infinito que significa infinito el noveno es yesod que es fundación o cimiento y el décimo se llama malhut o shekana shekina tú reconoces esa palabra que es también conocida como su soberanía shekina es la forma en la cual nosotros los hombres experimentamos a Dios lo divino experimentamos su presencia como Moisés lo hizo la gloria del divino la divina presencia por los judíos siempre se ha expresado como luz porque cuando se revela a sí mismo a Moisés fue con fuego y luz cuando apareció fue en fuego y luz de hecho Moisés estaba ante la presencia shekina de la gloria de su presencia que es lo único que podemos acercarnos nos dicen en lo que experimentamos a Dios a través de su presencia o shekina estar con nosotros y que la luz a la cual Moisés fue expuesto cuando bajó de la montaña finalmente dice que su rostro brillaba brillaba emitía luz glorificar es la palabra para describir eso que brillaba en Moisés Moisés fue glorificado y esto es la puerta que conectan los hombres a Dios la luz el hombre puede estar en tinieblas en sus pecados y de repente algo sucede un rayo de luz de Dios viene a su corazón una darse cuenta de su pecado y que necesita perdón por ser pecador eso no viene del hombre ese sentir eso es un rayo de luz que viene de Dios y el pecador es iluminado luz viene sobre él y desde ese momento en más es luz de su presencia que nos trae más cerca y más cerca a él y expande nuestro hombre interior y su luz es la que nos atrae como el insecto a un fuego es la luz de su amor que sentimos de la Shekina de su gloria el amor de la cruz si la cruz fuese levantado atraeré al hombre la luz entonces es la puerta que conecta al hombre a Dios y entonces el hombre responde habla ora llora anhela desea a Dios así que ese soberano Shekina gloria es Dios extendiéndose hacia el hombre todo lo demás de sus atributos que no existe en el hombre ya el mundo estaba al borde de total aniquilación cuando Jesús estaba por nacer o antes que nacía y entonces Jesús vino ¿qué sucedió ahí? la escritura dice misericordia y verdad se conocieron se tocaron justicia y paz se juntaron y besaron salvación Jesús fue enviado como la respuesta de la maldad y destrucción y pecado la muerte eterna para la muerte eterna la respuesta era Dios 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 paró el impas Dios usó la tarjeta que nadie sabía que existía la posibilidad de que tenga un hijo y que ese salve el mundo para el asombro de demonios y ángeles que tal cosa existiese siquiera Dios de tal manera amó al mundo y allí sobre la cruz justicia que demandaba muerte y paz que clamó salvación vino gloriosa salvación vino hoy aunque quisiera ser extensivo y entrar en la relación con Dios a través de la oración pero quizás otro día será pero si quisiera mencionar algo rápidamente la oración de una persona está escrito que el hombre justo la oración de un justo puede hacer mucho vemos la oración de Moisés salvando la nación incipiente de Israel que recién había dejado Egipto la oración de un hombre Dios lo escuchó un hombre un hombre un hombre un hombre que tuvo la intensidad la fe que tenía la aceptación de quien era el que recibía esa oración en su grandeza al mismo tiempo las oraciones de un pecador un solo pecador un hombre como nos dijo Jesús en la oración del fariseo y la oración del pecador como todas las palabras de la boca de los fariseos no podía atravesar el portal para tocar a Dios y sin embargo la oración de un pecador que dijo hay de mí porque yo soy pecador llegó a alcanzar al corazón de Dios y Jesús dijo él fue oído oraciones ¿sabes? hoy bueno hoy por casi dos mil años el pueblo judío usaban oraciones que enseñaban y que se pasaba de generación a generación los escuchamos tú lo has escuchado conmigo casi parecen como un monólogo repetitivo sin ningún sentir del corazón los ojos abiertos y hablan como robots ¿de dónde vienen estas oraciones? todas estas diferentes oraciones que usan por diferentes ocasiones fueron introducidas cuando se destruyó el templo y no podía haber más sacrificio para pecados entonces los sacerdotes que aún quedaban y los que eran de la tribu de Levi comenzaron a escribir oraciones y esas oraciones fueron agregadas a las oraciones de otros rabíes y otros rabíes y otros rabinos hasta que tenían oraciones para toda ocasión como los fariseos que Jesús dijo con tu boca tus labios me honran dicen palabras pero tu corazón está lejos de mí dijo esto en Mateo 15 7 y sin embargo cuán importante la generación que es la oración que Jesús dijo es la casa de Dios su casa es casa de oración sí la oración de cualquier persona especialmente un arrepentido pecador parece atravesar a ese portal el único portal que tenemos al cielo que es a través de esa luz de su presencia de su Shekina y Jesús era la Shekina sobre la tierra Dios la presencia de Dios con nosotros Emmanuel Dios con nosotros la puerta para la vida eterna yo soy venid a mí yo soy la luz la vida la puerta nadie puede venir a Dios excepto a través mío Él era la Shekina sobre la tierra Dios en Cristo así que la oración de uno justo como Moisés como Elías que trajo el fuego del cielo y los judíos fueron traídos de vuelta a Dios y se arrepintieron y dejaron de adorar a Baal las oraciones como dije de un pecador pero hay otras oraciones de acuerdo con las tradiciones judías y cristianas también que es las palabras que se oyen de dos personas dos que se unen se llaman oración en comunión Jesús dijo en Mateo 18 donde hay dos o tres juntos reunidos en mi nombre yo estoy allí en medio de ellos que quiere decir yo estoy ahí yo veo yo oigo eso se llama la oración de dos y esos dos o tres que suben no pueden causar a Dios que haga algo que no está en su deseo o su voluntad a menos que Él quiera hacer algo Jeremia 15 1 el Señor dijo a Jeremías aunque Moisés Samuel se para delante de mí aún así no cambiaría de mente hacia esta gente los quitaré de mi vista y dejaré que se vayan así que los soltó y se fueron a Babilonia como esclavos así que hay tiempos cuando aún dos o tres reunidos esa oración de un justo aún altos elite si quieres usar la palabra con Moisés y Samuel no pueden hacerlo y sin embargo hay otra oración que se describe y eso era la oración de quórum y el quórum mínimo era de diez de personas reunidos en un lugar eso era la regla establecida por los sabios ciertas oraciones requieren el quórum que consistían al menos diez y sus participantes debían poder verse y escucharse entre sí así que se pueden ver aunque hagan distancia social de acuerdo con el Talmud babilónico porque hay dos uno babilónico y el otro de Jerusalén en el pasaje del libro número 14 dice que él escuchó las palabras de diez que estaban reunidos había quórum número 14 27 y recuenta la historia de diez espías que regresaron de la tierra prometida y su reporte que Dios escuchó esto es lo que él dijo cuando escuchó esto número 14 27 hasta cuándo soportará esta malvada congregación que murmura contra mí he oído las murmuraciones de los hijos de Israel que murmuran está hablando de los diez espías que murmuraron otra fuente del quórum es del libro de Génesis 42 3 y 5 cuando diez de los hermanos de José bajaron a comprar grano a Egipto empujados por el hambre y clamaron por ayuda ante José donde dice 10 dos hermanos fueron y los hijos los hijos de Israel bajaron a comprar grano se refería a diez hombres nada más eran los hijos de Israel todos recordamos el número 10 el número 10 en Sodoma y Gomorra en Sodoma y Gomorra Génesis 18 donde Abraham suplica al todopoderoso Dios que no destruya Sodoma y Gomorra y dice si hubiese 50 personas justas allí Dios dice bueno si hay 50 no lo destruiré y Abraham entonces dice bueno si hay 45 está bien y 40 tampoco y 30 tampoco lo destruiré y 20 si hay quorum bueno y que si solo hay 10 justos Dios dice bueno es lo mínimo hay quorum con 10 es suficiente pero el número no bajó menos y sin embargo había a Lot estaba Lot él era un hombre justo así que evidentemente hay situaciones donde el mínimo no era suficiente o era suficiente los 10 pero menos no había quorum ahora quiero hablar del portal una oración que atravesó el portal y cambió y salvó al mundo Abraham fue bendecido por Dios no solo fue bendecido a él pero también a sus hijos sus nietos y dijo las naciones del mundo serían bendecidos por él y Abraham bendijo a Isaac su hijo a Isaac bendijo bendijo a Jacob antes de morir dividiendo la bendición entre todos ellos y vemos recién hablamos de lo que pasó cuando fueron a Egipto la bendición estaba allí con ellos en Egipto prosperaron mucho en Egipto y entonces algo sucedió comenzaron a olvidarse de Dios comenzaron a estar silencioso contra Dios así que vino un tiempo que las únicas personas que aún se acordaban a Dios esto es muy interesante Abraham Isaac y Jacob se referían a Dios como con diferentes apodos o nombres Adonai Elohim El Shaddai etc Jehová Jireh y sin embargo en Israel en Egipto vino un tiempo donde los levitas solo lo conocían a él como Dios Elohim la general expresión hacia un Dios o Señor así que ellos se habían reducido o disminuido en Egipto en su prosperidad como el mundo hoy en su prosperidad el mundo la humanidad se olvida su necesidad de Dios y en su pobreza o su enfermedad recién ahí se acuerda del todo poderoso y los hijos de Israel que se multiplicaron en Egipto y estaban tan prósperos que no necesitaban a Dios y se olvidaron de Dios y por eso estaban destinados a olvidarse a Dios y ser separados de Dios así que que haría Dios ellos dieron su espalda a Dios y Dios por 400 años dio su espalda sobre aquellos que no lo querían 400 años en su poder político en su estatus oficial en el gobierno del faraón en su poder de finanzas y dinero y riquezas tornaron su espalda hacia Dios y Dios tornó su espalda a ellos y lo entregaron a sus enemigos y ellos se convirtieron en esclavos y solo los levitas recordaron que había un Dios las viejas enseñanzas judías que lo que llaman hay un lugar llamado la puerta de lágrimas o portal de lágrimas y ellos dicen incluso cuando las puertas de oración están cerradas las puertas de las lágrimas siempre permanecerán abiertas las lágrimas de un hombre las lágrimas de una mujer tenemos los ejemplos de Ana la madre del futuro profeta Samuel de la escuela de los profetas ella estaba orando a Dios para tener un hijo y dijo ella lloró y porque lloró se le concedió su pedido cientos de años después Ezequías se le anunció a través de Isaías que él moriría y no viviría y estaba enfermo y la respuesta a Ezequías se volvió la cara contra la pared y comenzó a llorar amargamente dice amargamente lloró no con amargura pero lloró porque no quería morir Isaías estaba saliéndose del palacio mientras Ezequías lloraba quizás aún Isaías podía escuchar los lamentos del rey y sabía que era porque de su maldad y su pecado y sin embargo Dios dice Isaías espera vuélvete sus lágrimas sus lágrimas contra la pared de un hombre como Ana una mujer fueron derecho al corazón del Todopoderoso y su voluntad fue te dejaré vivir quince años más vuelve Isaías y dile no te equivocaste pero Dios dice por causa de tus lágrimas te daré quince años más y así sucedió la puerta de misericordia fue abierta por él atravesando la puerta de lágrimas y de vez en cuando son los gritos de aflicción de multitudes en guerras en terribles destrucciones de las tormentas los clamores de la aflicción de multitudes en pandemias en guerras mundiales en cosas que ningún hombre puede controlar la naturaleza que viene sobre los hombres y los gritos de aflicción causa que Dios de su propia voluntad que rompa ese divorcio esa separación que el hombre declaró de romper el impas donde ambas partes ni siquiera quieren hablarse como los años cincuenta escribieron un libro Dios unilateralmente lateralmente se extiende desde el cielo a los hombres cuando el hombre ni siquiera está mirando al cielo pero hace falta aflicción cuando las condiciones de la esclavitud de los judíos los hijos de Jacob e Israel después de décadas y centenas de años de aflicción de esclavitud se hizo insoportable para ellos y los miles de los cientos de miles comenzaron a clamar no no a Dios porque no conocían a Dios clamaron clamaron lloraron y Dios dijo a Moisés he oído el clamor por causa de su aflicción no oraron dice lloraron no buscando una salida porque no había salida no había Dios en la cual confían ni sabían quién era Dios sabían los dioses de los egiptos el beserro de oro pero ese era un Dios egipcio no ayudaba a los esclavos Dios dice yo oí yo oí el clamor de su aflicción cuando millones de pecadores claman el creador fue sacudido y entonces entonces cerca del monte de Sinaí un arbusto comenzó a quemarse ellos clamaron la humanidad en medio de esta pandemia mundial llegan a ser tan tocados que comenzarán a clamar en su temor en su pánico mientras todo lo que ellos miran la economía sus fuerzas sus esperanzas o el poder de la militar o sus esperanzas en las habilidades del hombre para hacer algo podrá los fuegos causar que ellos clamen en California clamen en Washington y Oregon que están quemando todos los bosques puede que la muerte de niños los haga llorar de hermanos de hermanas un clamor se elevará será nacido ¿qué podemos decir? podemos decir nada podemos decir que sabemos lo que está pasando no lo único que sabemos es que algo está sucediendo y no tiene nada que ver con Wall Street algo está sucediendo y no tiene nada que ver con la gripe algo que causó que el mundo pare ¿quién causa que el mundo pare? está escrito Dios dice hay tumulto en la ciudad y yo no lo he hecho ¿puede algo así suceder y no ser una intervención del todopoderoso Dios? tú dices yo no quiero esto tú dices yo no quiero esto pero Dios si esto trae un clamor a la humanidad que sea diez veces más el portal de lágrimas oye el clamor de las familias en luto oye los clamores de los padres de aquellos que son asesinados en las calles oye los gritos de corrupción en el gobierno en los pueblos afligidos por la maldad y por comer el árbol del conocimiento de muerte oh no significa que estaban clamando a Dios ni conocían a Dios que existía para ellos cuando mencionas a Dios dice eso no existe no conocen a Dios no saben que siquiera existe pero ese clamor despertar y hacer un puente entre el cielo y la tierra si fuese así es porque Dios intervino no hay nada en los hombres o científicos nadie puede hacer solo Dios puede hacer ese puente si el clamor es suficiente grande si se eleve con suficiente intensidad para romper a través de ese portal y alcanzar ese virus despertará un grito cuando todo lo demás que viene y vendrá eso despertará el clamor yo ruego oh Dios despierta este clamor en esta nación eleva ese clamor en las naciones en Europa en España en Asia despierta el clamor en China y deja que los oprimidos por tu unilateral acto de amor y misericordia hacia el hombre aunque debas afligirlo al hombre para que se torne pero oh todopoderoso tornanos aflígenos hasta que somos tornados ese clamor que tantas veces ha cambiado el curso del mundo desde las catacumbas y el coliseo hasta las guerras mundiales y ahora el coronavirus que los cielos oigan el mundo llorar ninguno de nosotros quiere la aflicción quizás dirás bueno quizás cuando Dios aflige nosotros seremos afligidos también no te preocupes Dios nos cuidará siempre nos ha cuidado en todas las guerras y aflicciones siempre ha guardado a su pueblo y siempre lo hará por causa de quien el es no por causa nuestra o los cristianos o la iglesia o la oración 50 años la iglesia ha orado pero no han cambiado la sociedad Dios que tenga misericordia sobre América y yo sé que muchas personas sus esperanzas están puestos en la política o este hombre o el otro hombre pero como dije nuestra esperanza no está en el hombre nuestra esperanza está en ti puedes decir amén a eso nuestra esperanza está en ti Dios lo que sea que fuese necesario sálvanos 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 ahora no importa la aflicción o la muerte la situación que deba suceder aquí en Estados Unidos o otras partes del mundo para que tú para que tú nos sacudas para que tú separes a tu pueblo tus ovejas de las cabras lo que sea necesario confiaremos en ti confiarás tú en él el Dios que conoces el Dios que se ha revelado a ti confía en él no mires a lo que está sucediendo no mires a lo que pasará confía confía en él como dijo Job confiaré en él aunque me mate yo confiaré en él confiarás tú en él podemos cantar esa canción una vez más mi esperanza está en ti confía en él confía en él confía en él confía en él no mires lo que está sucediendo confía en él 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 es todo siempre quien él es por causa de quien él es podemos confiar en él él no nos ha fallado en el pasado su voluntad siempre ha sido lo mejor para nosotros ¿verdad? no es cierto por nuestras vidas así que podemos confiar en él confiemos en él a nuestro futuro confiemos con su voluntad para este país vamos a confiar en él para su voluntad para el resto del mundo confiaremos pues en él vamos a confiar vamos a confiar en él mi esperanza está en ti señor mi esperanza está en ti señor puedes poner las palabras otra vez puedes pararte conmigo y declarar mi vida es en ti Señor es en ti Señor mi esperanza es en ti Señor es en ti ¿puedes declarar eso? a medida que miras a medida que miras a tu vida a la ciudad el futuro en este país lo que está sucediendo y otros países allí donde vives puedes mirar al mundo y entonces mirar para arriba y decir mi vida está en ti señor mis hijos mi familia mis finanzas todo lo que tengo está en ti y cuando cuando ya no tienes más fuerza cuando todo parece imposible cuando has orado cuando has ayunado prueba el portal de lágrimas lágrimas reflejan tantas cosas enojo frustración pero no son esas lágrimas que atraviesan el portal son las lágrimas de profundo deseo que no pueden ser expresado en la oración mi padre que estás en los cielos que no se expresa diciendo necesito esto necesito lo otro son palabras que no pueden expresar pero el alma y el espíritu en aflicción llora llora clama al todopoderoso viviente Dios las lágrimas rebotando contra la pared y el piso como el rey palabras no pueden decirlo las lágrimas las lágrimas pueden gritarlo lo clamaron a Dios y una zarza se incendió no siempre sucede inmediatamente a veces no puedes hacer la conexión entre una zarza y lo que está pasando en Egipto pero te enterarás te enterarás que una zarza en el medio de la nada se incendió y el resto es historia ellos no vieron la zarza ellos no sabían que Dios siquiera había escuchado o que había un Dios para oír pero el todopoderoso el amoroso el justo el verdadero el creador el viviente oyó y una pequeña pequeña cosa sucedió es todo lo que hace falta para cambiar todo algo pequeño sucedió quizá quizá antes que esto termine se prenderá una luz en un laboratorio o en un sueño quizá quizá un pensamiento se encenderá quien sabe no importa es Dios que hace las cosas puede ser a través de una guerra o guerra civil o a través de muerte o un virus el hace las cosas como el quiere pero el es el Dios que cuando la Shekina se junta con su poder juicio misericordia es nacido my life is in you Lord my strength is in you Lord my hope is in you Lord it's you it's in you I will praise you with all of my heart I will praise you with all of my strength with all of my life with all of my strength all my hope is in you once again I will praise you with all of my life I will praise you with all of my strength with all of my life with all of my strength all my hope is in you podríamos gritarlo toda mi esperanza está en ti uno dos tres toda mi esperanza está en ti miramos a ti creador todopoderoso Dios la esperanza del mundo la esperanza de mi vida